Bienvenidos amigos, aquí se inicia Expansión Latina, la fiesta de la música que nos apasiona, desde Lima, Perú, gracias por seguirnos, disfruten el segmento. Gracias por ver el video. Me contó Perico Díaz, vanguardia como no hay dos, que todo se oscureció y el pasto se manchitó, cuando Chamorro murió. Me contó Perico Díaz, que al comando se quedó. Como cada guerrillero dio su grito de venganza, al cumplir con la ordenanza de seguir la rebelión. No sé cuántos milicianos fallecieron esa noche, el valor hizo derroche, la razón metiendo mano. Agitaba Pedro Cigarrón, candelario como un ventarrón, macheteaba el tirano español. Varios de la corralada, victorias que celebraban, viejos de la corralada. Varios de la corralada, me contó Perico Díaz, que Chamorro se vengo. Con la criolla valentía, que el mismo nos demostró. Su vida no fue perdida, ganó la liberación. Su vida no fue perdida, ganó la liberación. Cuando batalló, hasta que ganó, cuando se murió Chamorro, Perico Díaz, el vengador. La razón metiendo mano, junto con el corazón. Batalla contra un tirano, ley de la revolución, ¿oíste? Vamos al tiempo. Cuando batalló, hasta que ganó, cuando se murió Chamorro, Perico Díaz, el vengador. Venga, 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 venga. Cuando batalló, hasta que ganó, cuando se murió chamarro Perico Díaz el vengador Victoria que celebraban las guerrillas de Perico, mientras que los federales se sobaban los novillos Cuando batalló, hasta que ganó, cuando se murió chamarro Perico Díaz el vengador Flacatá, 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 otro fe y sonaban miles disparos La liberación llegando y la muerte del traidor, opresor Cuando batalló, hasta que ganó, cuando se murió chamarro Perico Díaz el vengador Mira si te digo, que aquellos eran tiros por aquí, y tiros por allá Y los federales, corriendo como centella Cuando batalló, hasta que ganó, cuando se murió chamarro Perico Díaz el vengador Perico Díaz gritaba, salte del medio traidor, quítate porque te tumbó, porque ahora vengo yo Cuando batalló, hasta que ganó, cuando se murió chamarro Perico Díaz el vengador Perico, Perico Díaz escucha esta inspiración y desde allá desde el cielo envía este suelo con ciencia patria de honor Cuando batalló, hasta que ganó, cuando se murió chamarro Perico Díaz el vengador Para batalló, hasta que ganó, cuando se murió chamarro Perico Díaz el vengador Para batalló, hasta que ganó, cuando se murió chamarro Perico Díaz el vengador Ella, ciego la amé, aquella mujer, riendo se fue Me engañó una vez, cuando la amé El tiempo fue un remedio que apliqué Jamás la carcaja da la mente Que me importa ya, si se rino de mí Aquella mujer, hoy la he vuelto a ver Me lastimada, pensar que la amé Que viste aquella mujer, que diferente se ve Fue tanto, fue tanto, fue tanto lo que me asombré Cuando la vi por primera vez Que viste aquella mujer, que diferente se ve Que aquella mujer, que aquella mujer Fue un veneno cruel Mala fe y falsante que un día yo amé Que viste aquella mujer, que diferente se ve Pero que el tiempo, pero que el tiempo Fue un remedio que apliqué, mimi Y sin embargo, mamacita, te burlaste de mí Que viste aquella mujer, que diferente se ve Que diferente, que diferente, que diferente se ve Vestido de blanco, caramba, la negra, raraque Que viste aquella mujer, que diferente se ve Vestido de blanco, caramba, la negra, raraque Que viste aquella mujer, que diferente se ve Que diferente se ve Un trombacal de paso por encima, Catalina Que diferente te ves Que viste aquella mujer, que diferente se ve Ni las siete potencias, ni las siete potencias Óyeme, mami, te vuelven a componer Que viste aquella mujer, que diferente se ve Que viste aquella mujer, que diferente se ve Algo para la hembra, de la cintura abusadora La mulata Expresión latina Por el baile abusador De tu cuerpo bandolero Que te proclama el mundo entero La reina del guaguancó La reina del guaguancó Por el baile abusador Que de tu cuerpo bandolero Te proclama el mundo entero La reina del guaguancó La reina del guaguancó Mulata Eres la mulata Pero que mulata Reina en la bachata Mulata Eres la mulata Eres la mulata Eres la mulata Mulata Reina en la bachata Por el baile abusador Por el baile abusador Que de tu cuerpo bandolero Te proclama el mundo entero La reina del guaguancó Te proclama el mundo entero La reina del guaguancó Eres la mulata La reina del guaguancó Eres la reina capusa Del tremendo guaguancó Eso lo juro yo Eres la mulata La reina del guaguancó Y el que a ti te vio bailando Mas nunca se le olvido Ni a mi tampoco Eres la mulata La reina del guaguancó Mulata Mulata La dueña y señora La dueña de este rumbo Mulata Mulatica Eres la mulata La reina del guaguancó Música 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 Eres la mulata impresionante Que al maestro mi le contagio 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 Que yo soy parte de ti Música Hubo un adiós Y por eso tiemblas Estamos disfrutando de expresión latina Que al maestro mi le contagio Que al maestro mi le contagio Adelante Adelante Tú ven Que el maestro mi le contagio Que al maestro mi le contagio Adelante Adelante A la gente A la gente A la gente nos engaña Adelante Adelante Miren que campeones de la salsa Adelante 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 Miren que sigo Adelante Adelante Mi música primavera Alma suprema Adelante 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 Tú ven que sigo Adelante Adelante Siempre voy Adelante Porque yo soy El que soy Adelante Con Elegre Adelante Adelante Rosas lindas para ti mami, bien hermosas De todas maneras rosas para quien ya me olvidó Más vale un ramo de rosas de primavera y color De todas maneras rosas para quien ya me olvidó Más vale un ramo de rosas de primavera y color Aunque las dio la diferencia el olvido Caigan sobre lo vivido al final como el telón Yo traigo un ramo, un ramo de lindas flores Que perfuma los colores para quien ya me olvidó De todas maneras rosas para quien ya me olvidó La mujer es una rosa con espinas de pasión Cuidado Rosas, rosas de todas maneras rosas Y el amor, y el amor, y el amor que ya me olvidó Como quiera le mando rosas hermosas Rosas, rosas de todas maneras rosas Rosas de tu cumpleaños Esas y que son preciosas y hermosas Rosas, rosas de todas maneras rosas No, no importa que se marchiten Como quiera le mando rosas hermosas Rosas, rosas de todas maneras rosas De todas maneras rosas bonillas Esa negra del chorrillo en Panamá Esa negra así es sabrosa que es cosa Rosas, rosas de todas maneras rosas Rosas, rosas, lindas, lindas, bonitas del pensil Dedicadas para ti bien hermosas Rosas, rosas de todas maneras rosas Rosita linda Lleva Para ti, de las bien olorosas Rosas, 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 rosas Rosas, rosas de todas maneras rosas Rosas, rosas de todas maneras rosas No, 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 no importa que se marchiten Yo siempre le mando rosas Rosas, rosas de todas maneras rosas Y ese amor fue el amor fue el amor fue el que ya me olvidó Como quiera le mando rosas Rosas, rosas de todas maneras rosas Rosas, lindas del pensil Dedicadas para ti bien hermosas Rosas, rosas de todas maneras rosas Oye mi mambo, mi mambo se ha puesto chévere Dime cómo están tus cosas sabrosas Te espero Rosas, rosas de todas maneras rosas Rosas, rosas de todas maneras rosas Rosas, rosas de todas maneras rosas Bien lindas Bien lindas ¿Cómo? Yo creo en ti Yo creo en ti Por encima de todas las cosas Te doy mi mambo, mi mambo, mi mambo, mi mambo Te doy mi amor, sin ninguna ilusión caprichosa Yo creo en ti Yo creo en ti Como nunca he creído yo en nadie Y si a veces me siento cobarde El motivo es tu ausencia de mí Ay Yo creo en ti Como creo en la naturaleza En ese mar En el cielo, en el sol Que me besa Pensando en ti Cada noche a mi santo le rezan Estos labios que ahora confiesan El amor que hay por dentro de mí Y mi ambición Es tener día y noche a mi lado La sensación De tu piel provocando el deseo De tus labios diciendo te quiero Prometiendo olvidar lo pasado Insistiendo en mi amor otra vez Ay Yo creo en ti Por encima de todas las cosas Y esperaré Tu llegada tan maravillosa Pensando en ti Cada noche a mi santo le rezan Estos labios que ahora confiesan El amor que hay por dentro de mí Ay Aleluya Y que vida Dios Ay Y mi ambición Es tener día y noche a mi lado La sensación La sensación La sensación De tu piel provocando el deseo De tus labios diciendo te quiero Prometiendo olvidar lo pasado Insistiendo en mi amor otra vez Ay Yo creo en ti Yo creo en ti Por encima de todas las cosas Y esperaré Tu llegada tan maravillosa Pensando en ti Cada noche a mi santo le rezan Estos labios que ahora confiesan El amor que hay por dentro de mí El amor que hay por dentro de mí Yo creo en ti Yo creo en ti Ay Estamos disfrutando de expresión Anacaona India de raza cautiva Anacaona De la región primitiva Anacaona India India de raza cautiva Ay Anacaona De la región primitiva Anacaona Oye tu voz Cómo lloró Cuánto gimió Anacaona Oye la voz De tu angustiado corazón Tu libertad Nunca llegó De 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 Anda Anacaona India de raza cautiva Anacaona Anacaona De la región primitiva Anacaona India 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 de raza cautiva Anacaona De la región primitiva Anda Anacaona Anacaona Adelto de Anacaona Oye India 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 de raza cautiva Alta de blanca paloma Anacaona Adelto de Anacaona Todo el mundo la quiere Si todo el mundo la llora Porque huele a negrona Anacaona Anacaona Adelto de Anacaona India India Que muere llorando Muere pero no perdona Anacaona Anacaona Adelto de Anacaona Adelto de Anacaona Que no lo pone lindo Si se presenta sabroso Rumbero no te lo coba No te lo coba Coba Anacaona Adelto de Anacaona Adelto de Anacaona Caona 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 Va por encima de la lona Y en la salsa Ya ha olvidado Música ¡Gracias! 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 Ana Caona, adentro de Ana Caona Ana Caona, adentro de Ana Caona Anacaona, adentro de Anacaona Anacaona, adentro de Anacaona Oye, si ya la tribu no llora, si la tribu está llorando O que fue buena negrona Anacaona, adentro de Anacaona Según la historia la cuenta, según lo dice la gente Dicen que fue a la cañona Anacaona, adentro de Anacaona Negra que muere llorando Negra que muere bajadita Pero encima de la loba Anacaona, adentro de Anacaona Te gusta la rumba buena Te gusta el son de la loba Anacaona, adentro de Anacaona Que te gusta negrona Anacaona, adentro de Anacaona Anacaona, adentro de Anacaona Anacaona, adentro de Anacaona Anacaona, adentro de Anacaona Por este vino toda la rumba buena La baila que se enfogona Anacaona, adentro de Anacaona Ventele a la rumba buena Ventele a la rumba buena Ventele a la rumba Que pa' que te la comas Anacaona, adentro de Anacaona ¿A dónde va, dónde va, dónde va la rumba? Vaya que la rumba está sabrosona Ventele a la rumba Ventele a los pochados Gracias por escucharnos Esto fue Expresión Latina La más grande pasión por la música Seguimos trabajando para ustedes Nos reencontramos pronto Expresión Latina La más grande pasión por la música